El renovado deportivo Guadalajara afronta este domingo a partir de las 12 una nueva cita en su lucha por evitar el descenso preferente. La entidad, que a última hora del jueves anunció el fichaje del extremo Christopher, cierra el mercado invernal con 10 altas y 9 bajas. Todo un síntoma de la inestabilidad deportiva que atraviesa la entidad. Movimientos que Zanetti vinculaba con la compleja situación extradeportiva y la llegada en extremis de la nueva propiedad. Estas situaciones se dieron por el tema que yo dije antes. Con muy poco tiempo para poder armar una plantilla a veces hay errores donde después se tiene que solucionar. Y justamente se trataron de solucionarlos en estos últimos días porque se dieron cuenta y nos dimos cuenta que necesitábamos jugadores adaptados a la categoría. Y bueno, ahora empieza una nueva etapa, una nueva historia para tratar de justamente empezar a sumar y salir lo más rápido posible de la situación en la que estamos. Con todo el técnico se mostraba muy satisfecho con la llegada de Cabo, Santos, Ayer, De la Cuerda, Rosera, Blanque, Juanra, Domenech, Brian, Walter y Christopher. Muy pero muy contento. Más allá porque hizo un óptimo trabajo tanto Carlos como David en las negociaciones y justamente trae jugadores adaptos a lo que nos estaba faltando. La verdad que no puedo tener más que nada palabras de agradecimiento porque estábamos buscando esto en posiciones donde realmente necesitábamos y ahora pienso que las cosas van a cambiar. Vamos a estar muy competitivos y más que nada agradezco el apoyo incondicional tanto de los jugadores y de toda la sociedad y de todos los que trabajan para este club porque quieren seguir este proyecto conmigo y más que nada estar convencidos de cómo se está trabajando las cosas van a salir adelante. Jugadores que podrían ser de la partida para este mismo domingo. Casi todos. Hay que solucionar solo el tema de Walter, un chico argentino que vino y que sería para el Promesas pero sí, 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 sí. Tenían todos a disposición. Zanetti subrayó que pase lo que pase ante el Villarrubia seguirá el frente del banquillo, desdiciéndose de aquellas declaraciones en las que establecía un margen de 4 o 5 partidos para cambiar la tendencia morada. Mi idea por una cuestión de principios y valores era esa pero después me hicieron entender y esa línea roja que yo había puesto me la hicieron borrar ¿por qué? Porque tengo el apoyo de todos y como ven que se está trabajando con humildad y tratando de sacar todos juntos esto, retuvieron ellos que yo sea la persona adapta. Me estoy muy pero muy orgulloso, muy agradecido y más que nada el compromiso si era antes mayor va a ser mucho mayor porque con todos los jugadores que vinieron y con todo este grupo seguramente las cosas las vamos a sacar adelante. Necesitamos un triunfo para que estén convencidos de que como se está trabajando las cosas se van a revertir. Por último el técnico analizó la plantilla del Villarrubia y el partido que espera para este domingo. Tiene jugadores muy pero muy importantes pero eso no nos va a privar a nosotros de ser protagonistas y tratar de mostrarle nuestro juego. Sí, es una plantilla importante pero bueno como hay mucho de esta categoría seguramente vamos a dar todo para que las cosas se puedan revertir y que saquemos resultados positivos. Muy duro, muy intenso, con jugadores de mucha calidad donde seguramente ellos van a querer proponer su juego y nosotros vamos a tratar de contrarrestarlo tratando de ir a presionar y demostrar que estamos a la altura de jugar contra un equipo así.